vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog pk hace unos días os traje un mazo ragdos de control y esto es una especie de mazo de reacciones de control pero es muy especial porque es un mazo de dinosaurios de control y cómo es eso posible bueno en parte es posible gracias a etali que es una criatura que hemos visto jugar en muchas ocasiones aquí en el canal sobre todo en mazos tipo reanimator vale pero bueno coste 7 tampoco es tan inalcanzable o sea llegar es decir llegar a 7 de mana en muchos mazos e incluido este puede ser algo que ocurra en el quinto turno y es lo que vamos a intentar jugar etali ya sea desde la mano o ya sea reanimándolo con virtud de la perseverancia de acuerdo que es una carta que al final lo que va a provocar es que cada turno pueda reanimar una criatura del cementerio pero sobre todo la carta con más pegada y con más brutalidad sería descargar el multiverso imagina que hacéis descargar el multiverso pilláis el cementerio del rival una muy buena criatura o un buen planeswalker que también reanima planeswalkers y de vuestro cementerio etali además de las dos cartas que te va a dar etali porque etali cuando entra en juego va a jugar la carta del top del mazo y del rival y del tuyo bien por cierto etali también se da la vuelta y se convierte en una cosa loquísima pero es que eso no ocurre nunca bueno el caso es que es algo que puede ocurrir y que no debería olvidárselos olvidárselos además también puedes reanimar planeswalkers y llevamos planeswalkers llevamos dos chandras la chandra duplica tus instantáneos y conjuros el primero que lances cada turno así que con desgargar el multiverso es una auténtica burrada de hecho puede llegar a ocurrir que de qué es el mazo del rival vale porque como vas a duplicar el desgargar el multiverso van a ser 20 cartas le das turno no tiene cartas en el mazo y pierde ya sé que 20 cartas no son suficientes pero imaginad que llegáis a tirar a lo largo de una partida que se alarga un poquito dos desgargar el multiverso ya son 40 cartas ahí ya sí ahí ya sí y diréis vale porque es un mazo de dinosaurios si sólo llevas tres no no solamente llamamos tres dinosaurios sino que llamamos también el carnosaurio bramador que hace un poco las veces de etali por menor coste vale pega un poquito bueno aguanta un poquito menos pero pega lo mismo 76 arroya cuesta solamente 6 en lugar de 7 y lo que hace cuando entra en juego es descubrir 5 muestras cartas del top del mazo hasta que muestres una carta de coste 5 o menos y la juegas gratis así que realmente es una especie de mini etali pero con una ver con una virtud con una ventaja extra y es que lo puedes simplemente descartar de la mano y hacer tres puntos de año a cualquier objetivo y eso es bastante útil por dos motivos primero para reanimarlo más adelante del cementerio segundo para eliminar criaturas pequeñillas y tercero simplemente lo juegas desde la mano pagando 6 que es muy 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 factible en cuanto a cómo vamos a defendernos vamos a defendernos pues por ejemplo tenemos de removal el propio carnosaurio bramador y tenemos también dos copias de destrizar bueno esto ya es un poco a gusto de cada uno de cómo está el metajuego dependiendo si hay muchas escrituras pequeñas o grandes podéis meter más o menos destrizar más o menos golpe a la garganta más o menos largo adiós más o menos triunfo amargo y más o menos fin de la hermandad que destroza a los mazos de tipo boros con bouc y hay muchos y también quemar la casa esto ya digo todo este todo este bardal de anticriaturas que llevamos un montón de diferentes anticriaturas podéis cambiarlo todo a vuestro gusto de acuerdo como veis el metajuego cambiar los números de cada una de las cartas lo que más creáis adecuado para para lo que os estáis encontrando de acuerdo eso ya un poco va a gusto de cada uno lo que está claro es que necesitamos a bueno por cierto también llevamos un encubrimiento mortal por si acaso de acuerdo que hay ciertos mazos a los que haces mucho daño con esta carta por ejemplo los mazos que dependen de una sola criatura por ejemplo de tali de adraxa del jinn este azul de las monoblutempo ese tipo de cartas pues las puedes exiliar todas las copias con encubrimiento mortal y dejar al rival pues con cara de tonto no vale lo demás que llevamos es aceleración de mana para jugar lo antes posible todas estas burradas que lleva el mazo tenemos ferrorisco se puede llevar una o dos copias celestus también se puede llevar una o dos copias está un poco ya digo por yo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción como siempre listado del mazo de acuerdo esta versión este listado que estoy jugando exacto carta por carta hizo 5-0 en una liga del magic online de ahí lo he sacado vale entonces estoy jugándolo tal cual no me he puesto a modificarlo estoy jugando tal cual está pensemos que la liga del magic online se juega con un metajuego algo distinto al de magic arena y además se juega al mejor de tres partidas y no al mejor de una pero bueno tampoco veo que esto vaya a ir mal al mejor de una partida en general y si jugase mucho tiempo este mazo es que ya sabéis como todos los días os traigo un mazo distinto no tengo mucho tiempo para jugar todos los mazos seguramente yo haría mis propios ajustes de acuerdo qué ajustes le haría no lo sé depende un poco del metajuego y creo que últimamente el metajuego ha cambiado bastante hemos pasado un metajuego muy agresivo a un metajuego muy controlero no tendría que pensarlo tranquilamente pero bueno esto es un listado genérico que nos viene bien y de rampeo también tenemos hacerse de oro hacerse de lo súper versátil en este mazo primero te rampea por las fichas de tesoro segundo te permite descartar una carta para más adelante intentar reanimarla de alguna manera y además robas dos cartas o sea es decir es rampeo ventaja de cartas manipulación de biblioteca todo lo que queréis y un par de crueldad de giggs que normalmente vas a jugar de reanimador vas a jugar directamente con la habilidad de adelanto al capítulo 3 de la saga no pones un bueno reanimas una criatura de cualquier cementerio la pones bajo tu control no puedes hacer la primera parte si vas si vas bien sobrado bueno pues empiezas con el capítulo 1 luego el capítulo 2 cuidado que te hace perder tres vidas por eso muchas veces te lo saltas y vas directamente al 3 vamos que es una carta versátil y simplemente es variada no quita cartas tutor y además también reanimador y luego pues las tierras típicas necesarias que llevaría un mazo rojo negro de control de este estilo pues con su típica sus típicas dos tierras legendarias no una de cada la roja y la negra que nunca te van a observar un montón de tierras dobles rojas negras que siempre te van a ayudar por supuesto las utilísimas tierras nuevas de asesinatos en la mansión carloff que escuta que te ayudan a escrutar y luego campos de ruina para defenderte de tierras que pueda tener el rival una copia de caverna de ánimas que con la cual nombrarás dinosaurio y es por lo que este mazo es de dinosaurios y dices ay porque es de dinosaurios sólo llevas siete dinosaurios sí pero es que las únicas criaturas que lleva este mazo son dinosaurios las siete vale no hay sinergias de dinosaurios propiamente dichas excepto la de la caverna de ánimas pero es un mazo de dinosaurios mazo súper divertido mucho mejor de lo que parece a primera vista yo lo vi dije bueno vamos a probarlo a ver qué tal luego me he puesto a jugar unas pocas partidas y la verdad es que va como un cohete gana todo a control a agro o sea enseguida empiezas a meter unas amenazas bestiales en mesa y eso es muy divertido porque además no ganas porque sin hacer nada no ganas atacando con dinosaurios que pegan siete arrollando y eso mola bastante vengamos a por las partidas bueno esta mano es horrible porque sale el rival y no tenemos nada con lo que interactuar en los dos primeros turnos es cierto que a partir del tercer turno podemos empezar a descartar los carnosaurios y hacer algo de daño a alguna criatura que pueda jugar y tenemos las tierras que queremos el caso es un mulligan esta mano está a esto del mulligan no voy a hacer mulligan pero seguro que luego me arrepentiré de no haber hecho mulligan vale como digo al menos podemos decir que tenemos las tierras que necesitamos llanura escribe uy mazo de veneno puede ser puede ser mazo de veneno nos robamos el tercer carnosaurio bramador no sé si estar contento o triste por ello va a salir con pantano para no dar información al rival aunque bueno ya os digo que aunque juguese rojo negro el rival no va a pensar que es un mazo rack dos de dinosaurios y esta talia es peligrosa sobre todo teniendo en cuenta que tiene un escribe en mesa así que qué es lo que necesitamos nos lo va a decir aquí el tracker necesitamos robar lo antes posible el fin de la hermandad bien esta talia nos fastidia bastante porque nos dificulta muchas cosas pero no nos dificulta todas las cosas que pueda hacer este mazo así que bueno voy a jugar mananteles sulfurosos el rival ya sabe que damos rojo ya sabe que algo de control tenemos que ser porque tampoco hemos jugado nada en el primero o segundo turno y tenemos que empezar matando el scrap descartando un carnosaurio bramador si ahora juega adeline vamos a estar en problemas porque va a meter mucha presión muy rápido afortunadamente no ha jugado adeline sino que es un mazo de humanos mono blanco agresivo un mazo que últimamente se veía muy poco y que bueno pues aquí nos lo estamos volviendo a encontrar vale tierra hay que matar skrell yo creo que es la jugada me voy a esperar a final de su turno para matar a ese skrell por si tiene otro en mano vale vamos a intentarlo de esa manera y el siguiente turno deberíamos matar a la vanguardia de capas de cobre o a talia supongo que talia sería el objetivo primordial para quitarnos de en medio problemas vale esa vendedora de libros de hechizos nos va de momento este turno nos va a afectar porque no ha robado la tercera tierra todavía el oponente y vamos a ver con cuántas criaturas ataca no puede pagar uno así que pues estos retrotraernos hace tres meses no cuando los mazos mono blanco de humanos dominaban el metajuego cosa que ahora mismo pues ya no está ocurriendo vale bajamos a 12 de vida mi preocupación es reducida de momento vale dañar primero daño normal vale y final del turno vale a esta vale como es una habilidad de descartar no es un hechizo no hay que pagar uno más por ello vale lo cual es importante venga nos cepillamos a esa script y jugamos tierra de turno nombrando dinosaurio entonces ahí quizás el oponente se puede imaginar de qué va el mazo aunque bueno si conoce bien el metajuego sabrá de qué de qué pie cogeamos y aquí la cuestión es si matamos a la vendedora si matamos a talia si matamos a la vanguardia de capas de cobre uff la verdad es que talia nos perjudica un poquillo pero tampoco in extremo no yo creo como estamos yendo siempre un turno por detrás voy a jugar esto le voy a mandar le voy a matar la vanguardia de las capas de cobre este turno a ver si se queda atascado en dos tierras porque si no es que nos vamos al hoyo vamos a hacer lo mismo suerte que nos hemos robado tres dinosaurios de estos en nuestro mazo de dinosaurios y con tres de maná podemos hacer esto vale vamos a ver si se lo pusiera vanguardia sería la bomba sería un error muy grave a ver a quién se lo pone se lo pone a talia era lo más inteligente en el fondo porque tiene rebatir uno y no puedo pagar ese uno pero bueno le hemos permitido adivinar uno esos no podíamos evitarlo vale y ahora sí después de haber adivinado es cuando le matamos la vanguardia de las capas de cobre con lo cual reducimos un poquito la cantidad de daño que vamos a recibir otros cinco de daño para nosotros nos quedamos con sólo siete de vida y ya estoy un poco tiritando no de tal y 3 y 25 y 27 nombramos aquí dinosaurio podría haber jugado el campo de ruina solamente podemos matar esa talia y pillar un poquito más de daño pagando justos 3 al siguiente turno no tendríamos para hacer tal y podríamos jugarnos la a hacerse de oro vale podríamos ponerla a hacerse de oro y buscar un destrizar y con un destrizar nos daría para jugar el el mana extra que costaría matar a esa talia le hemos dejado activar la habilidad la vendedora podríamos haber matado a la vendedora antes de nada pero quiero prefiero creo que preferimos matar a esa talia y ver que robamos no todavía hay alguna mínima opción vale vamos a pillar al menos cinco de daño eso seguro dejamos que adivine y después de adivinar le vamos a matar a esa talia vale para que no tenga la información se ha dejado la carta arriba eso que es su tercera tierra la va a robar el siguiente turno y no parece que la vaya a robar este turno ahora mismo tiene daño letal así que tenemos que descartarnos el dinosaurio matar a esa talia y cruzar los dedos para robar un milagro un milagro porque nos falta mana para poder jugar a este talia oficia de listamiento vale justo llegó el milagro dios ha oído nuestras súplicas vale jugamos tierra de turno podríamos hacer hacerse de oro y gastar una ficha de tesoro vamos a hacerlo el hacerse de oro descartamos el otro hacerse de oro y gastamos una ficha de tesoro para hacer el fin de la hermandad vale el robo es muy pero que muy bueno hacemos tres daños a cada planeswalker y a cada criatura cuidado con eso que también hace daño a planeswalker por cierto cosa que no he comentado antes y freímos todas sus criaturas el ahora va a jugar por fin su tercera tierra y a partir de aquí podríamos llegar a remontar a adeline es un pequeño problema pero posiblemente etali lo resuelva no cuidado que nos quedan dos de vida pero vamos a poner un par de criaturas en mesa posiblemente con este etali y tendremos bloqueadores lo digo porque adeline al atacar va a poner otro toque en atacando mira esto es lo que os decía desgarar el multiverso y de su mazo veterano lunar que encima vamos a ganar vidas se resuelve el desgarar el multiverso y encima ganamos vidas vamos a poner en mesa otra cosa que nos dé ganar vidas a ver de nuestro cementerio un dinosaurio ah claro los dinosaurios que ya teníamos dinosaurio de nuestro cementerio y del suyo pues un veterano lunar que ganemos unas pocas vidas y así vamos a frustrar todas las posibilidades de nuestro oponente ahí está ganamos un montón de vidas y encima se resuelve el carnosaurio y nos da un largo adiós que podemos usar contra esa adeline wow he visto como da la vuelta a la partida este mazo es increíble hemos pasado de estar con dos vidas sin criaturas a tener cuatro criaturas impresionantes en mesa y el rival nada y hemos subido a cinco vidas a ver lo de ganar vidas no es normal en este mazo es porque el rival tenía veteranos lunarcas suyos que hemos podido jugar nosotros y le quedan 20 de vida no lo matamos este turno ojo ojo a la voladora no me preocupa demasiado porque de hecho tenemos respuestas no podemos hacer un reanimate otra vez del cementerio del suyo o del nuestro que puede estar divertido reanimamos la adeline y atacamos y encima ponemos más criaturas en mesa y seguimos ganando más y más vidas yo creo que sí o sea lo suyo yo creo que sería hacer chandra y matarle las vamos a hacer chandra y le matamos a las dos que tres venga va vamos a hacerlo bien no me voy a volver loco con un puntito de daño a cada una nos las cepillamos pum pum esto es hacerlo bien vale hacerlo mal habría sido reanimar su adeline para atacar ganar vidas con los veteranos lunarcas y hacer el friki vale cosa que no deberíamos hacer sabéis una cosa no me fío demasiado voy a dejarme atrás los dos bloqueadores él lo digo porque no hemos visto que lleve rojo pero imagina que hace montaña el reclutador de imodane te pego con prisa y te mato por hacer el tonto no me gustaría que eso pasase es un mazo de humanos pero pero podría ocurrir creo que el reclutador de imodane es humano verdad caballero que no hace nada porque lo ha jugado desde la mano sin convocar y al no convocar pues eso que como que no hace nada y victoria partida increíble bueno vamos a ver en esta partida sale el rival y tenemos dos removals rova cartas y luego una virtud de la perseverancia o sea tres removals realmente creo que es una mano bastante buena si jugamos contra un mazo agresivo vamos cubiertos si jugamos contra un mazo de control bueno esta carta también es muy buena contra control pero sale con una y ganjo por tanto no tenemos información real de que está jugando nuestro oponente jugamos el teatro escandaloso este es un mazo que necesita las tierras me la voy a quedar necesitas llegar a siete tierras para poder jugar todos tus hechizos bueno aunque no es cierto del todo porque con el hacerse de oro pones fichas de tesoro pero bueno cuantas más tierras tengas más puedes hacer el bruto y eso es importante para este mazo rojo blanco guiada guau esta sí que no me la esperaba no me esperaba lógicamente una guiada la cual creo que vamos a matar con destrizar antes de que le pueda dar maná al rival para jugar sus ángeles la matamita de primeras y me guardo la virtud de la perseverancia y el largo a dios aunque no matan la verdad es que tenía un problema vale diris o porque has tirado esto primero y no has aprovechado todo el maná pues sinceramente hola no me lo puedo creer carta boca abajo rebatir dos esto no puede ser contra el estado que gracioso se lo vamos a poder matar aquí la duda es si jugar el celestus o no jugar el celestus creo que voy a jugar el celestus vale porque no me preocupa demasiado esa criatura realmente pero este es el ángel nuevo de asesinatos en la mansión carloff que exilia a criaturas no cuando se cuando se voltea cuando se da la vuelta entonces creo que no le va a dar la vuelta ahora es demasiado pronto veis se ha girado para hacer serafín de acero que por cierto ahora que me doy cuenta el golpe de la garganta no lo mata porque es artefacto así que tenemos un pequeño problema con eso y la virtud de la perseverancia así así que estamos cubiertos aquí podríamos no jugar nada posiblemente lo más inteligente sería no jugar nada y de hecho para que se dé la vuelta el celestus simplemente empezar un poco a sacar ventaja del celestus no voy a jugar nada vamos muy sobrados 18 vidas es un mazo de ángeles un rojo blanco de ángeles no es muy común nos vamos a descartar los acantilados de filo negro que ya entran girados y ya no nos interesan la tierra a la fastland esta o como se llame y podemos matar esto cuando queramos también le puede dar la vuelta cuando él quiera vale cuesta 4 darle la vuelta y entonces el largo adiós fallaría porque no tiene coste 3 o menos yo creo que vamos a dejarle hacer lo que quería es que el celestus empiece a darse la vuelta empiece a funcionar me puedo comer 5 de daño tienes solamente 3 de mana espérate la vamos a matar salvo que sea otra cosa y si imagináis que es otra cosa no voy a arriesgarme voy a esperar a final de su turno que gaste su mana en otras cosas que no tenga mana para que al darle la vuelta nos chafe la jugada otra carta boca abajo bueno le vamos a matar esta que es la que tengo delante de mis ojos no hace falta pagar el rebatir porque esto es incontrar estable y el rebatir es contra esta vale aquí tenéis el ángel veis que cuesta 4 no le iba a poder dar la vuelta porque dar la vuelta cuesta 4 así que estaba tranquilo en ese sentido pero no me quería yo arriesgar vale caverna de ánimas nombramos dinosaurio aunque el rival no lleva contra hechizos y que queréis que hagamos chandrita y golpe a la garganta no podemos porque esto no puede ser esto tiene rebatir 2 no podríamos matar las 2 criaturas pero si podríamos hacerle el serafín no no sé no sé muy bien hacemos el dinosaurio es que quiero hacer la verdad es que me gustaría hacer chandra pero mira lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a jugar el dinosaurio y punto nos lo va a matar vale supongo que el oponente llevará algún tipo de anticriatura si nos lo matará fácilmente uy quemar la casa hacemos 5 daños a cada criatura pues si no se muere nuestra criatura pero si se mueren las suyas podríamos haber puesto los tokens así que perfecto nos ha salido muy bien el carnosaurio además hemos jugado doble hechizo robamos descartamos nos vamos a descartar otra vez la tierra que entra girada dado que no la podríamos aprovechar el turno que jugamos y madre mía vaya paliza se está comiendo este mazo de ángeles la clave ha sido por cierto matarle a guiada porque si no a ver nos ha mandado al diablo a nuestro dinosaurio que sinceramente nos da absolutamente igual porque mira queréis jugar una carta gratis todos los turnos con la virtud de la perseverancia yo sí así de cara la jugamos sin haber jugado primero el modo de aventura así todos los turnos podemos reanimar este carnosaurio bueno todos los turnos que está en el cementerio y el rival se rindió porque se habrá rendido tan rápidamente si no teníamos nada en mesa bueno algo teníamos bueno partida en la que salimos tenemos removal aceleración y luego la crueldad de higgs para más adelante yo creo que es una mano bastante decente nos la vamos a quedar cuatro tierras las necesitamos es un mazo que necesita el maná golpe a la garganta mira lo voy a tirar hacia abajo porque no sé a qué nos enfrentamos si juega control no vale para nada y si juega agro tenemos al menos un pequeño removal inicial que mira pues nos va a dar un par de viditas además la duda es si hacer el ferro risco ahora o no vamos a jugar tierra de turno y creo que voy a jugar el ferro risco vale nos podemos comer un daño más del polloto del fénix y quizás el siguiente turno esta virtud de la perseverancia nos da la posibilidad de matar una criatura más peligrosa que el pollito el pollito pega solo uno entonces bueno está bien o pega más de uno a lo mejor pega más de uno sí sí pega cinco y si lo habíamos matado no habría pasado esto vale esto es una buena noticia en el fondo porque nos indica que el rival está jugando una versión de estas de estompeo o sea de jugar un par de criaturas y meterles dopadores entonces sí vamos a matar esto ganamos un par de vidas y el siguiente turno el siguiente turno tenemos un problema miramos su mano y le quitamos criatura a Plainswalker pero luego perderemos tres vidas más adelante al hacer el tutor o directamente reanimamos una criatura en un cementerio el problema es que no tenemos criaturas en los cementerios vale vale simplemente lo que vamos a hacer es el carnosaurio sobre el pollito esto da más cuatro más tres no lo ha jugado este turno cuando estábamos girados le voy a matar el pollito ahora no se va a matar después me voy a arriesgar un poquito si le tira o sea no voy a esperar a que tire el dopador sobre el pollito para matárselo vale ese es el plan nos tira tres puntos de daño a la cara no sé si matárselo ya es que si tiene otro más cuatro más tres se acabó o sea game over para nosotros pero por otro lado también me gustaría que vamos a matárselo nos aseguramos vale es que el más cuatro más tres más tres de resistencia muchas versiones juegan contrariar otras que no pero este lleva a contrariar y no sé cuántas copias lleva del contrariar nos aseguramos la muerte de ese bicho de esa manera sencilla y no podemos jugar el carnosaurio este turno pero podemos reanimarlo directamente hola dos tokens el rival sigue metiéndonos presión y ojito que viene también fundición de misla bien entonces seis de mana si robamos tierra el siguiente turno podremos jugar también etali venga vamos a reanimar nuestro dinosaurio en nuestro mazo de dinosaurios estamos solamente con diez de vida estoy un pelín preocupado y además a ver qué sale de ese descubre cinco muy pobre paupérrimo le matamos un token nada más con ese largo adiós que ha salido del top por cierto tenemos la séptima tierra de modo que el siguiente turno podemos hacer etali el problema es que podemos bloquear 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 pero si nos tira las chispas a la cara o si nos ataca con voladoras estamos perdidos y tiene voladoras y las puede recuperar desde el cementerio que me preocupa bastante vale aquí el bloqueo es más que obligatorio tendrá más dopadores en mano así que nos vamos a quedar no raro rarísimo vale raro rarísimo vamos con etali antes de atacar porque vamos a atacar probablemente oh pero que se me rinden tan rápido todos tampoco habíamos ganado todavía venga salimos y tenemos solo dos tierras pero yo creo que nos la vamos a quedar llevamos 26 tierras si no recuerdo mal en el mazo sí 26 la probabilidad de robar una tierra es del 45% en cada robo así que tenemos dos turnos antes de robar la tercera tierra algo altamente probable igualmente tenemos anticriaturas reanimador descargar el multiverso y el celestus si llegamos a tercera tierra ya con el celestus ya nos podemos defender y además el carnosaurio para hacer 3 puntos de daño este mazo me está pareciendo ya digo mucho mejor de lo que me parecía al principio lo estuve probando ganaba todas las partidas y ahora aquí en el vídeo las partidas que estamos jugando me está como dando la sensación de una superioridad enorme vale vamos allá si no robamos tercera tierra perdemos vale eso también es cierto pero la probabilidad es tan alta de robar tercera tierra que es una mano que yo creo que nos tenemos que quedar rojo verde y Sibarita de Voldaren extrañísimo vale tenemos que jugar esta tierra girada este turno desgraciadamente porque si no no la vamos a tener para el siguiente y como es un mazo que necesita mucho maná la tercera tierra la dejamos también en el top vale rojo verde blanco Sibarita de Voldaren Naya agresiva raro rarísimo vale hay que jugar esto que si no luego ya entra girada más adelante y vamos con nuestro celestus celestus nos da vidas y aceleración y manipulación de biblioteca es una cartaza vale pues tiene pinta de que va a ser una Boros Convoke solo que en lugar de ser Boros pura rojo blanca lleva verde pues porque llevará alguna criatura verde y ya está pues mira por ejemplo lleva el Kelan con el que pone fichas de mapa y luego lo juega lo pone primero como aventura y nos muestra del top de su mazo una defensora del cielo interior al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos que es un mazo Boros Convoke que lleva verde lleva verde pues por hacer el tonto pero tampoco por nada súper especial bien tenemos 5 de maná y tenemos 5 de maná en hechizos que matan cosas del oponente entonces sabéis que estaría guay matar sus criaturas en su paso de robar porque o sea en su mantenimiento antes del paso de robar porque así no puede convocar el caballero errante de Eos así que le va a dar turno para que se haga de noche y se dispara la brilla del cerestus se resuelve robamos descartamos realizamos la acción a ver qué sale guau un desgarrar el multiverso me encantaría tirarlo ah tenemos otro tenemos dos no hace falta venga va entonces vamos a utilizar el largo adiós contra los refuerzos decididos y yo diría que no merece la pena lo digo para que no tenga criaturas para que no pueda convocar fácilmente el caballero errante de Eos y no pueda sacar ventaja de cartas está bien ya sé que ahora va a jugar el Kelan o va a jugar otra criatura de la mano y a lo mejor al final acaba incluso jugando el caballero errante de Eos pero si lo puedes dificultar de alguna manera siempre sales ganando y ahora con la crueldad de Higgs reanimamos el dinosaurio este mazo tiene muchas posibilidades y siempre son buenas todas no sé cómo funciona esto otra vez otra vida que ganamos robamos descartamos esta es bastante bastante buena contra él tan buena que yo creo que ya no necesitamos el desgarar del multiverso podríamos descartarlo vamos a barrer la mesa con el quemar la casa podemos barrer la mesa mejor dicho descartar el desgarar del multiverso yo creo o la tierra uff difícil decir si me descartar la tierra robaremos más tierras ah no la tierra la necesitamos venga no no la necesitamos es que podemos reanimar esto sin problema descarto la tierra venga va y hacemos la crueldad de Higgs como decía hemos robado otra tierra justo a continuación la voy a jugar como tierra y hacemos porque quiero llegar a 7 ¿no? directamente en el capítulo 3 como os decía que es lo más habitual en este mazo metemos en mesa el carnosaurio bramador y todavía si nos pusiésemos en problemas el siguiente turno hacemos el quemar la casa golpe la garganta no está mal algo es algo podría haber sido bastante mejor pero ahora si robamos tierra otra vez podemos hacer desgarar el multiverso y seguro que ahí ya sí sale un etali una chandra o lo que salga y ganamos o si no pues quemamos la casa y fuera y barremos y empezamos de cero ¿no? vale esta ficha de mapa nos muestra un cone corneo uy el cone corneo es un problema porque si es muy grande bueno si tenemos formas de matarlo tenemos golpe a la garganta lo que pasa es que hemos gastado bueno tenemos golpe a la garganta y largo a dios y triunfo amargo sí que tenemos anticriaturas que los matan fácilmente gracias a dios tenemos el tracker untapet.gg enlace debajo del vídeo en la descripción podéis descargarlo desde ese enlace y obtener un montón de información no hemos robado tierra pero vamos a matar todo y listo ¿no? hacemos 5 daños a cada criatura de cada planeswalker y atacamos de 7 y como tenemos 14 vidas no hace falta que me quede bloqueando no nos puede matar en el siguiente turno en cambio nuestra amenaza también es representativa de victoria para nosotros ¿no? o sea quiere decir él va a ser reclutador de Imodani te pega 5 o 6 pues bueno roba automáticamente con la ficha de pista lo cual es muy mala señal para él quiere decir que no tiene nada y no descarta con la ficha de sangre y en nuestro mantenimiento parece que iba a hacer algo pero no ha hecho nada vale vamos a a descartar el desgarra del multiverso que rabia me da también podemos hacer celestus pagando 3 lo voy a hacer lo hacemos robamos descartamos ganamos una vida tenemos el triunfo amargo nos podemos descartar el hacerse de oro el turno siguiente seguramente encontremos esa séptima tierra ¿veis? me voy a descartar el hacerse de oro que ya no lo vamos a poder tirar y aquí vamos tan sobrados que podríamos atacar incluso voy a atacar voy a atacar porque así ya representamos daño letal para el siguiente turno y con al menos como mínimo con el triunfo amargo es suficiente para ganar la partida vale podríamos haber estado al final del turno sin jugar ningún hechizo y que se resolvese el celestus solo ahí viene su reclutador de Imodane pobrecito ah bueno que pone los tokens vale pensé que lo estaba jugando el siguiente turno intentaré ganar la partida pero no va a ocurrir le quedan solamente 7 de vida le voy a freír nos sale claro vamos a matar uno de los tokens lo de pagar 3 vidas no me apetece mucho y el rival se rinde porque ya tenía la victoria totalmente inalcanzable para él wow el mazo me ha encantado me parece divertidísimo me parece muy consistente y muy fácil contra cualquier cosa que te encuentres contra control contra agro contra midrange y este dinosaurio me está me ha encantado o sea una auténtica gozada os lo recomiendo muchísimo espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau y ¡Suscríbete al canal!